Éstasis del 30 de julio de 1925. Quiero que todo lo esperen. Quiero que nada los sorprenda. Nota. Es decir, el cielo quiere que su gente sea advertida para que los castigos no la tomen desprevenida. Fin de la nota. María Julia, oh Jesús, en qué resplandor de gloria está envuelta vuestra divina persona. Jesús, en el último día en la tierra donde os he llamado, el velo de esplendor se desvanecerá, y mi gloria aparecerá ante vosotros. María Julia, oh Jesús, al principio modera tu amor. El alma inmortal tiene un gran sufrimiento y un gran dolor para soportarlo. Nuestro Señor Jesús, vengo a arderos con mi divino amor. Vengo a deciros cuánto os amo. Sois mis amigos fieles, a quienes contemplo desde el cielo, porque me amáis y me consoláis. Quiero arderos con mi divino amor. Hay tan pocas almas que lo desean. Encuentro en vuestras almas ese ardiente deseo que me consuela y me compensa. Porque reconocéis que mi amor lo ha hecho todo por vosotros, y lo envío desde mi corazón divino a vuestros nobles corazones de fieles amigos de mi corazón divino. Oh, si pudierais soportar los fuegos del amor que yo quisiera haceros vivir y arder, pero no podrías soportarlo en la tierra. María Julia, divino corazón, no te pedimos tu fuego de amor en la tierra, sino que en el cielo encenderás nuestras almas. Jesús, les darás el mismo fuego de amor que te ha llenado a ti mismo. Jesús, pequeñas almas amorosas, porque os amo con mi amor, porque os amo por esa hermosa fe que tenéis, que lleváis, que yo enciendo desde la mañana todos los días para consolarme. Tantas almas viven sin fe en la tierra, yo quiero que esa fe se convierta en un sol, un doble vínculo de unión con mi corazón divino, y yo la ato con ese vínculo divino, mis pequeñas almas amorosas. Os visitaré con mis gracias, os visitaré con mi ternura, visitaré vuestras almas y todas las almas que amáis, lo repite dos veces, y os asistiré cuando me llaméis por el corazón de mi madre. Les traeré esta respuesta divina, ustedes me han amado, mi amor es más fuerte que el suyo, pero lo tomaré para consolar mi amor adorable, que es tan poco conocido, tan poco amado, tan poco adorado. Sin embargo, del corazón divino vendrá a vosotros la salvación y la paz de esta pobre tierra que cada día ofendiéndome, atrae los rigores de mi justicia. Oh, qué difícil es para mí, pequeñas almas amorosas, cambiar mi amor en justicia, lo repite dos veces. Para tantas almas que me amaron y que solo saben ofenderme. En mi corazón divino yo les daré refugio seguro, cuando las flechas que hieren bajen del cielo y anuncien duelo, lágrimas, muerte, etc. Es mi divina justicia la que separará a mis amigos de mis enemigos. Conservaré a mis amigos para regocijarme en la resurrección, en una hermosa fiesta pura y llena de caridad. Pequeñas almas amorosas, no teman, vuestro amor inclina mi corazón divino hacia la tierra, y os reservo a todos un lugar de amor y paz, un lugar donde la justicia divina no puede ascender. No es para los justos, sino para los pecadores. Pequeñas almas, no teman, mi justicia hará grandes cosas que golpearán con los ojos cerrados, pero no todos regresarán. Me insultarán cuando vean sus vidas de placer destruidas. Mi divino poder ha formado todo en la tierra. Que nada les sorprenda. Les daré mi amor para fortalecerlos. Mi divina justicia sacudirá la tierra en todas las direcciones. Haré cosas poderosas y extraordinarias. Estoy harto del reino del crimen. Si no os tuviera, almas fieles que me aman, ya habría limpiado la tierra con toda clase de castigos y calamidades. No los enumero, los aprenderás, pero no los verás todos, y me agradecerás por mi paternal protección. Me darás las gracias. Vuestros males no serán como los castigos que yo reservo para aquellas almas que cada día encienden fuegos de venganza. Te daré un poco de sufrimiento para espiar los crímenes que el pecado ha atraído. Pequeñas almas, os doy mis advertencias. Que nada os sorprenda. Que nada os sorprenda. Que lo que deseo para tantas almas pecadoras que me ofenden será terrible, terrible para ellas. Será la pérdida de las almas y una gran parte de esa gran justicia que viene hacia la tierra. No para mis justos que antes experimentaré con enfermedades males, porque no quiero que mis almas fieles corran la misma suerte que las almas pecadoras que me ofenden en la sagrada religión. Ya no hay nada en esas almas de la creación divina. María Julia, oh divino corazón adorable, convierte a los pecadores antes. A los pecadores que tienen media buena voluntad. Arráncalos de las garras del enemigo. Jesús, pequeñas almas amorosas. Yo tomo todos vuestros sufrimientos, todos vuestros sacrificios y muchas veces os quito mi amor. Es un gran dolor no sentirlo. Pero doblaré el alcance de mi protección para aseguraros una perfecta tranquilidad de alma, mente y cuerpo. Mis pequeñas y amorosas almas, dentro de un momento habrá leyes más inicuas, más odiosas y más criminales para mis justos. Oh pequeñas almas amorosas, me acerco a vosotros y os digo, escuchadme pequeñas almas, yo soy vuestra barca de paz. En la entrada de la barca subiréis los tres escalones, que son las tres bellas virtudes de mi Santa Madre. Tendréis pequeños sacrificios que os costarán, pero más allá será el divino corazón resplandeciente con su bondad, confianza, de amor y paz. El alma es más que el cuerpo y el alma necesita un apoyo más fuerte. Sus almas son mías. Yo las alimentaré con fe y confianza. Las apoyaré en la barca de la paz y la tranquilidad. Todo sucederá. También habrá grandes truenos que anunciarán la tormenta de la justicia. Quiero que esperen cualquier cosa. No quiero que nada los sorprenda. Velaré con mi Santa Madre por las familias y los amigos. María Julia, oh divino corazón de Jesús, cierra nuestros ojos antes de que venga esta justicia. Nuestros cuerpos no podrían verla. Nuestros corazones, medio gastados, no podrían soportarla. Qué olor ver el infierno, lleno de pobres almas que tanto te costaron. Jesús, pequeñas almas amorosas, este abismo en la tierra, es el rey del infierno con su lengua de fuego y sus rasgos relámpagos. Llevando de sus rasgos la maldición eterna, de sus narices salen gavillas de fuego, olas de infortunios, de desórdenes. La fe se pierde, y al perder la fe, el enemigo toma el lugar del divino corazón. Conduce al fuego que devora, si jamás haber frescura. Y le dice al alma, nos perteneces, has hecho nuestras obras, has escuchado nuestras escuelas, sembraste el crimen y la impureza. Ven a nosotros. Y Jesús le dice, has hecho mal a las almas, te has alimentado de placeres pecaminosos, has huido de la llamada de la gracia, no me has conocido, yo no te conozco. Jesús, quiero deciros cuánto os amo. María Julia, no he oído esa palabra. Jesús, lo entenderás bien, cuando alguien tiene una abeja que pasa por otro campo, le pone un obstáculo. María Julia, entiendo esa palabra. Oh divino corazón, me gustan tus dulces conversaciones, pero cuando hablas de justicia, no me gusta la justicia. Jesús, serán dulces en los lazos de unión que veo en el cielo. Ese amor de unión de almas, tan dulce, que las une a mi divino corazón, de una belleza semejante a la mía, ya que soy inmaculado. El amor, con toda su ternura, sus acciones divinas, sus palabras ardientes, me comunicaré como yo quiera. Doy la comunicación íntima en el alma, allí es donde opero y donde pongo mi amor. Dices que sois almas frías, pero esta pobreza no impide que el amor se mueva en vosotros, para ser caminos llenos de claridad donde no hay noche. María Julia, corazón de Jesús, son aún mucho mejores cuando estamos sobre nuestros cuerpos para adorarte, comprenderte y amarte. Nota, es decir, ¿cuándo podemos vencer nuestra carne débil? Fin de la nota.